Bueno, ¿qué onda? Seguimos con la comedia. Gracias por estar aquí presentes. Yo soy Jorge Barba y te quiero contar de mi primer amor. Sí, mi primer amor del kinder, Laurita. Me acuerdo que cuando salimos del kinder, íbamos a mi casa, veíamos las caricaturas, hacíamos la tarea, comíamos juntos. Yo soy el menor de mi familia y como nos quedábamos dormidos, nos abrazamos. Mis hermanos me decían, ¡eh, eh! ¡Dale un beso! Y yo le daba un besito. Me acuerdo que mi mamá me dijo, mi hijo, quiero hablar contigo, lo que pasa es que qué padre que venga Laurita a la casa, que se la pasen muy bien, pero eso que se den besos entre primos no está padre, mi hijito. Mira, ya tenemos mucho problema con lo de tu tío y yo que nos descubrieron. La verdad, no es nada padre, la verdad que pasa un problema así. Oigan, para mí lo personal, que se me acerque una dama y que me diga al oído, ¡uh! ¡Le limpio al cuarto, patrón! ¡Ay, canijo! A mí me excita mucho ese rollo, la verdad. Por eso mi corazón me pidió, no, me exigió buscarme una novia de San Luis. ¿Y dónde puedo conseguir a Monterrey? ¿Alguien de San Luis? En la Alameda, tú tienes diez, carnal, muy bien. Me fui un domingo al consulado de San Luis, buscando a esa mujer tan soñada, esa mornita con esas trenzas, esa que cuando la abracen se te atojan las semillitas, no sé. Me fregué una paleta de la michoacana, un elote y no encontré nada. ¿No se han pasado los domingos? Enfrente de la Alameda hay unos bares, se pone el ambiente con ganas, vas entrando así en los bares, de repente, ¿de qué? ¿De qué? Y todas bailando, ¿de qué? Y un chorro de chaparritos. Sí, más chaparritos que yo, ya, ya, ya. Sus besos son como la gloria. Sí, saben como leche quemada, más o menos. Nos fuimos a un departamento de Santa Catarina. ¿Hay alguien aquí de Santa Catarina? No, no, porque hasta las 11 pasan los camiones, para que sepan. Y en nuestra primera carta sale, y dije, amor, ¿a ti qué música te gusta? Me dice, sí, me gusta mucho la música de negros. Ah, ¿te gusta el hip hop? No, Kalimba, Lupe Esparza, yo ni la borría. Y él dije, ah, ok, ok, ok. Es bien bonito ir con Mary, es muy bonito porque me hace comer bien sabroso. Y le dije, mi amor, ¿qué me gusta desayunar? Me dice, sí, tanates que cuítel. Y yo, tanates que cuítel, sí, hueviz con jamón. Dije, ah, ok, 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 ok. Oye, pero se me aburría mucho en las tardes, por eso la metí a estudiar en una escuela fregona. La metí a estudiar a escuela electrónica. Bueno, esa de ustedes que ya saben cuál es. La metí a estudiar mecánica. Mecánica, o sea, cuadro de donde uno es su carrera. Y para recompensarle, le pusimos un taller mecánico, le pusimos mecanopóstoli. Y se imaginan cómo es el taller mecánico en la mujer. Llegas y ves póster de vatos desnudos, fotos del negro WhatsApp, Chayanne, Carlos Rivera, Jorge Barba, y Mary, aquí entre nos. Mary es muy detallista, muy fogosona. Le dije, mi amor, ¿y si vamos a un motel? Porque estamos de acuerdo que somos adultos. ¿Quién no ha ido a un motel? Ok, aquí no han ido nadie. Ok, perfecto. Oye, iba todo emocionado porque la llevé a un motel y están de acuerdo que sacar a alguien de Santa Catarina a carretera nacional es como sacarla a vacaciones. Y yo de que, mira, mira, el puente atirantado, el túnel del Loma Lárgate, el Parque España. Iba todo emocionado de ella. Llegamos, ¿y qué fue lo primero que agarró? El control. ¿Y qué hay siempre en la estabilición de los moteles? Pues esas películas. De verdad, un día me respondieron, Disney, se imaginan a Mickey, hola, yo soy Mickey, tengo un pi... No, pues no, tampoco. Mary es muy detallista, me dijo, métete al baño, te tengo una surprise. Entro al baño, salgo, no me hizo un caminito de semillas. Un caminito con semillas, gran piñados. Ay, qué bonito. Oye, pues a lo que íbamos, apagó el foco y le digo, ven para acá, mi princesa mecánica de San Luis. Y empezamos con los besos, los abrazos, me quité las semillas de la espalda. Le dije, mi amor, ven para acá, mi princesa. Dije, ¿sabes qué? Te voy a poner una canción para que te me cachondes. Aventando semillas, porque se prenden los del público. Se me acerca y me dice, ¿sabes la cocoa a canela? Y yo, ¿sabes la cocoa a canela? ¿Quieres que le revente la panela? O sea, no entiendo. Entonces, ando bien incitada. Traigo el nopalito bien baboso. Y de repente, como que se le metieron sus ancestros. Porque me agarró ahí abajo y empezó, ay, 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 ay. Yo, ¿qué te pasa? Una afinadota que te voy a dar. Esa noche fue fantástica. Fue muy, muy erótica. Esa noche le propuse matrimonio. Vamos a tener niños de las Kimoskinasquis. Ella corre maratones descalzas, es como de las Tabromara. Sabe hacer tortillas de harina. ¿Quién sabe hacer tortillas de harina aquí? Porque están contratando aquí en la esquina, la verdad. Y pues es lo que les tengo para ustedes esta noche. Muchas gracias para toda la gente que está ahí presente viéndonos. Mi nombre es Jorge Barba y me encuentro en mis redes sociales como Jorge Barba en Facebook y en Instagram como arroba soy Jorge Barba. Muchas gracias y se la sigan pasando muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!